Costa Rica, para los bikers, es esta canción, este es el Tiger Cámara bandita, pues ya estamos aquí nuevamente con una Itálica Z Así es que, ahora en otro color, ahora de mi carnalito Javo Ya saben que siempre el cachorro biker es los mejores, presentando los mejores Adiós bandita, pues ya estamos presentando, como les dije, la 200 Z de Itálica Que a lo mejor a muchos no les parece muy buena, pero aquí con mi carnalito Javo Hemos ido a recorrer mucho tiempo, pero mejor que nos explique Cuanto tiempo lleva con ella, hasta donde ha recorrido y mejor que nos explique A ver carnalito Pues este, pues de la 200 Z Itálica, pues muchos critican la línea Z Muchos critican la marca Itálica, pero pues a mi me ha salido a toda madre A mi me ha salido chingona, me ha funcionado, he recorrido muchos kilómetros Lo más largo que la he llevado es a 300 kilómetros, sin descansar Entonces realmente me ha salido a toda madre Este, pues no he tenido fallas, pues lo normal, ¿no? El cambio de aceite, checar las bujías, todo ese pedo Pero pues al final sabemos que es algo de costumbre en una moto Pero de ahí en fuera todo me ha salido muy bien, me ha funcionado muy bien He recorrido muchos, muchos kilómetros Entonces dirán lo que quieran, pero Itálica, pues a mí en lo personal Me ha salido muy bien y me ha funcionado muy bien Y más que nada por las refacciones Que luego muchas veces batallamos por las refacciones Y ya saben que Itálica hay en toda la república Entonces no batallemos Entonces, pues yo con mi carnalito hemos rodado Es con el que un poquito hemos cotorreado un poquito Para seguir llevándoles al canal Ya saben, hemos recorrido vía biker Hemos recorrido vías del carbón, Tashimai, muchos lados Así es que a mí me da gusto que mi carnalito Javo esté en mi canal Así es que ya saben, 200Z es una de las mejores motos, más cómoda ¿Hasta dónde te ha recorrido Javo? Ahorita lo más largo que me lo ha llevado es hasta ¿Cómo se llama? Hasta la presa de las truchas Para adelante de Pachuca Que fueron alrededor de los casi los pegando los 300 kilómetros Y estuvo muy buena la rodada Nos aventamos dos horas, dos horas y media de camino Y no me falló, estuvo muy bien Realmente el tanque también El tanque de la gasolina es muy ahorrativo Le caben, creo que 17, 18 litros por ahí así Y muy ahorrativo Ese día fuimos, lo llené mi tanque Fuimos y regresamos Y solamente le bajé una rayita a mi tanque Entonces, pues realmente a mí me ha salido muy ahorrativo Me ha salido muy bien No me ha salido que fallos y que nada de eso Me ha salido a toda madre Ya saben bandita, pues ya tenemos pendiente por ahí En el Ecoalberto Ya saben, aparten sus boletos Y ya seguimos por ahí Ya seguiremos subiendo contenido Para seguir creando, siguiendo Este canal que siga creciendo Así es que ahí nos vemos En el Ecoalberto Fest Ahí nos vemos carnalitos Ahí estará por ahí mi carnalito Javo Y ya saben, lo mejor de lo mejor Cámara bandita, hasta el próximo video Y así nos encontramos todos en el camino Y así disfrutamos nuestro buen destino Y así es como hacemos fácilmente amigos Para que todos sepan que disfrutemos lo lindo Y así nos vemos